Sevilla Sevilla, Sevilla mía La de la giralda mora La que en tan solo una copla Tanta belleza tesora Sevilla, Sevilla mía Déjate ya de tragedia Y recobra tu alegría Volviendo a ser lo que fuiste Y no quiero guardar tan triste Sevilla, Sevilla mía Que estás tan desconocida Dime por Dios que te ha dado Que estás tan desconocida Si es que estás envenenado Recobra allí a tu alegría Y ella tierra lo pasa Hasta la giralda parece que llora Mirando triste que pasan tus horas Mientras en tu reja tan lleno de amores De ver tu tristeza Se secan las flores Sevilla, Sevilla mía Sevilla, Sevilla mía Tú que siempre fuiste buena Tú que siempre fuiste buena Sevilla, Sevilla mía Tú que siempre fuiste buena Pídele a la macarena Que devuelva tu alegría Y decirle Con da pena ¡Ah!